Esta es nuestra guía número 11 de Artes y dice Mi Espacio. La Monalisa. La Monalisa, pero esta Monalisa es bastante pesa, si se dan cuenta hay dos Monalisas. Por eso se las puse porque les quiero contar una cosita al respecto. Un poquito más grande para que puedan ver. Miren, nuestro objetivo, primero, antes de contarles lo de la Monalisa, es reconocer a través del dibujo un objeto con connotación emocional, ya que uno se relacione emocionalmente con este dibujo. Y yo les puse la Monalisa porque aquí hay dos cosas interesantes. Con respecto a nuestro objetivo, es de que el paisaje que ustedes ven acá atrás, que las dos Monalisas obviamente tienen el mismo paisaje. Hay una compañera que se llama Jade Reyes. Nueva. Sí, nueva, profe. Ah, ya, ahí la voy a admitir entonces porque me parece... Ya, la ingresé, la voy a anotar también, Jade Reyes. Gracias chicos. Entonces sigo. Todo este paisaje que está atrás, que hay un río incluso y unas montañas, es un paisaje que el autor de la Monalisa, que es Leonardo da Vinci, él cuando pequeño, él en este paisaje, él se sentaba al aire libre y ahí pintaba y dibujaba. Por lo tanto, él en su obra, que esta también es una obra muy famosa de él, hay algo importante emocionalmente para él, ya, que ahí puso él el lugar, pintó el lugar que para él era importante porque era donde él trabajaba sus cuadros y también que le remontan a la niñez, ¿no es cierto?, a cuando uno es pequeño y le gustan ciertos lugares y que se siente satisfecho con esos lugares. Entonces él pone ahí este paisaje que para él es importante. Y ahora les cuento el tema de la Monalisa. Si ustedes ven, hay una Monalisa que es más amarillenta, esta que está acá, más oxidada, más vieja, la pintura. Y aquí hay una Monalisa que está más clarito, ¿no es cierto?, que ahí se ven más los colores. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la original? La de la izquierda. La izquierda. La de la izquierda. La de la derecha es como muy moderna. La de la izquierda, tía. ¿La de la izquierda? Bueno, la izquierda. ¡Izquierda! La de la izquierda, dijo una niña. Las dos, las mismas. Yo les voy a contar, antes de que se me vaya el tiempo, es de que la verdadera pintura, la original, es esta. Y esta que está acá es la copia, y es la copia que está de hecho en el Museo Lugbe. ¿Ya? Y les voy a contar el porqué. Pero ¿cómo me dice eso, profe? Ahora les voy a contar el porqué. Sucede de que un artista tomó, bueno, el mismo museo, de hecho está la original también en el Museo Lugbe, pero la tienen guardada. Y la que uno puede ir a ver es esta, que es la réplica. Sucede que el mismo museo encargó a un artista de que pudiera limpiar la obra, ¿ya? Por lo tanto, pudiera ella rescatar la obra a la original, o sea, a los colores originales, que es esta. Entonces ella vino y la depuró, la limpió, limpió los colores, limpió el óxido, limpió, y quedó la obra original, que es esta. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente cuando iba a ver la obra, instantáneamente decía, no, pero es que se ve rara la obra así, como la original les gustaba más, la que estaba sucia, por así decir. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? La misma artista que limpió la obra original, tuvo que hacer una réplica, que es esta que está acá, pero la réplica con los colores de viejo, de que tuvo, mira, ahí viene, perdón, estoy admitiendo el Benja, que ahí viene con el nombre, que tenía con los colores antiguos, como más oxidados, ya, porque a la gente le gustaba más la pintura oxidada, más vieja, más que la que se renovó, ya. Por lo tanto, para que ustedes entiendan eso, que a veces, muchas veces hay pinturas que uno piensa que son las originales y no son las originales, son réplicas. Ya, aquí para que conozcan el tema de la Yoconda o Mona Lisa. Entonces dice, desarrollen tu croquera la actividad, busca un objeto con el que tengas una estrecha relación emocional y lo dibujarás o pintarás. Aquí hay un ejemplo de un pintor que creó un cuadro con los juguetes de su hijo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cuadro, y él puso todos los juguetes de su hijo. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes busquen un objeto con el cual tienen una relación emocional, no sé, un pelucho, un juguete que para ustedes alguien se lo regaló y para ustedes es importante, o un juguete de la niña. Yo les cuento que yo tenía cuando chica un oso chiquitito que se llamaba Miguel, y que yo hasta el día de hoy lo tengo aquí en la casa. Ya, está viejo y todo, pero lo tengo ahí en la casa. Entonces, Pucha, no lo tengo aquí a mano. Próxima clase se lo voy a mostrar, ya, para que conozcan a Miguel. Dale. Dice, brevemente, en un lado de la hoja, donde creaste tu hoja, también cuéntanos, ya. La idea es que ustedes hagan el dibujo, lo pinten, pero también nos cuenten un poco de por qué la historia de ese objeto. Que por qué les gusta, quién se los regaló, si es algo de la niñez. Entonces, siempre uno tiene objetos que uno tiene guardaditos y que le gusta y los aprecia.